1, 2, 3, 4, 5 En esta vida hay muchas cosas que no debían No se conocen Si usted le gusta, ya lo he sentido A mí me gusta y mejor La buena vida, suena de noche No va a ganar, vos sigues conmigo ¡Viva la noche! ¡Viva! 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 ¡Viva la noche! ¡Viva ser feliz, mi amor! ¡Viva la noche! ¡Viva la noche! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!